No, ¿en verdad te la vas a quitar? Quiero que la gente conozca mi identidad Como Dante Aguilar Desde los Estudios Universales En Los Ángeles Todos somos Hunters ¿Qué tal mis Hunters? ¿Cómo están? Hoy tenemos un video épico Hoy nos vestimos de gala porque Tenemos episodio de lucha libre Con una leyenda del Pancracio Que es el Sid Hola Hunters, aficionados a la lucha libre Su amigo el Sid, presente para contarles Parte de mi vida Dante, es un agasajo tenerte aquí Ya tenía yo rato que no Pues me codeaba con luminarias Del Pancracio, estoy muy contento Que hayas traído estos tesoros Estas preseas Y más, que nos des un momento a todos los fanáticos De la lucha libre De contarnos tu historia Porque habías andado medio escondidón por ahí Estoy muy, muy contento de que hayas encontrado el canal Y de que hoy nos vengas a contar tu historia Yo también soy chachareo Por eso di con tu canal Me con gracias a estar aquí contigo Estoy muy a gusto Y tienes favorito del Distrito Federal San Felipe de Jesús Uy, la Sanfe, ¿cómo no? Mucha pandilla por allá Les mandamos un abrazote Hoy se va a poner candente esta entrevista Yo todavía no lo he desmenuzado Ahorita traía su mochilita Empezó a sacar, acomodamos Tener esto aquí huele historia Veo ahí un álbum que me vas a tener que mostrar Pero mientras, platícame, Dante Tus inicios Platícame tu infancia Antes de que prendiéramos la cámara Me contabas un poquillo Pues de tu vida como niño Que no fue fácil Por supuesto que no Yo sufrí mucho de bullying Toda la primaria Yo tuve un complejo muy grande Y pues yo buscaba la manera de superarlo Pero no podía Hasta que me di cuenta Que tenía que superar esos problemas Y fui poco a poco ejercitándome Fui tomando poco a poco más confianza Y fui pues ya teniendo más seguridad en mí mismo A través del deporte, del ejercicio Y mi preparación física Las grandes leyendas que veía yo en ese tiempo El santo Blue Demon Yo me inspiré mucho Me motivó mucho ver a Blue Demon Me impactó esa máscara tan fabulosa De ahí ya no me quitó nadie Absolutamente nadie La idea de ser luchador profesional Me inicié como físico constructivista Fui adquiriendo mayor físico, mayor físico Entrenando también a la vez En lucha libre Con profesores de renombre Caballero Tigre Cabernario Galindo También me dio parte de sus enseñanzas Un tipo bastante rudo Como no ha habido ningún otro Eso era lo que te iba a preguntar ¿De él te inspiraste para ser rudo? Así es ¿En qué año debutaste? Mi debut como luchador profesional Fue en el año de 1962 ¿En 1962? No lo puedo creer Nos estamos adelantando a preguntas Que te quería hacer Pero Llegaste a darle unos cates al santo Ah, sí Cómo no a mis inicios Yo ansiaba entre Pues tener encuentros Con luchadores ya de renombre A pesar de que todavía No me daba a conocer Yo ya tenía ansias De mostrar Mis capacidades Y sobre todo de como rudo Cuando tuve oportunidad De enfrentarme a algún luchador Que es totalmente La gran La gran leyenda El más grande De todos los luchadores Santo el mascarado de plata No paré Hasta que no Le di unos buenos Aunque me llamaron la atención De por qué lo atacaba tanto ¿Te llamaron la atención Por haberle dado? Así es Porque decían Que al señor No se les veía Tocar así En esa pared Yo dije Bueno ¿Es luchador o qué es el señor? Me llegaron hasta A llamar la atención A decirme Que iban a pararme Pero por qué Le dije Si es un luchador Está para defenderse Yo tenía unas ansias De tener No solamente a él Sino a más luchadores Cuando tú estabas Con esa fortaleza ¿Qué pensabas De tu infancia Cuando fuiste buleado? O sea ¿Tenías ganas No sé De buscar a estas personas Que te molestaron tanto? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensabas? ¿Qué deseas? ¿Lo dejaste atrás? No Para nada Yo nunca me olvidé De quien me hizo Sufrir bastante Y no paré A encontrarlos Los encontré Los busqué Por el cielo Mar y tierra Y con ellos Tuve que decirles Que yo era fulano de tal Y que ahora nos íbamos a ver las caras Tuvimos unas peleas Con ellos en la calle La verdad Pero yo tenía mucho sentir Porque me maltrataron Como no tienes idea Sí Yo sé Que tu rivalidad Con mil máscaras Era algo de miedo Sé que llegaron Hasta los golpes En los camerinos Cuéntame un poco más eso Porque en realidad El público Los aficionados Se quedan con lo que ven En el ring Pero ya lo que en verdad Pasa Tras bambalinas A veces es lo más fuerte Sí, así es Lo digo Esta lucha que yo tuve con él Tan violenta Le llamo yo Fue en Michoacán Eran 30 kilos de diferencia Pero yo no me amilanaba El cartel de esa noche De esa función fue Zeus Que fue en mis inicios Ese nombre Muerte Un número uno La Llorona Contra mil máscaras El Dandy Y Dick Lamar Hubiera dado lo que sea Por haber estado En una lucha así Él nos está platicando Sobre la Controversial lucha Del botellazo Pensé que no Lo iba a querer mencionar Con sus golpes Que pues no eran caricias Ni yo menos Él estuvo a punto De desmayarme Con dos golpes Que me dio Uno en la quijada Y otro en el pecho Y me fui hacia Abajo del ring No pude restir Me dolieron mucho Y en el ring Abajo del ring Cuando yo estaba Abajo del ring De pronto siento una botella Y sin pensar Nomás la levanto Y se la lanzo a él Tan la sangre tan caliente Que tenía en ese momento La adrenalina hasta el máximo Pues lo lastimó seriamente Y él cuando se recuperó De ese golpe Entró como una bestia Así es Me buscó para continuar Nos separaron Los reporteros Este En aquel entonces El señor Héctor Valero Meret Mis compañeros El promotor Esto ya en los En los locos En los vestidores Efectivamente Ahí se Ahí se terminó La El asunto Quedó caliente Después para Para posteriores encuentros Porque volvimos a encontrar Volvimos a encontrarnos Volvimos a encontrarnos Pero Pues Nos dimos cuenta Tanto él como yo Entramos Nos hicieron entrar En la razón De que los dos Habíamos actuado violentamente Quizás tan fuera De lo deportivamente Seguimos enfrentándonos Incluso después Yo cambié a técnico Para probar Pero nunca me sentí a gusto Incluso hice pareja con él ¿Ya estabas convencido O seguías como Zeus? No Cambié el nombre Así al sí Del Zeus Se lo obsequié Era un luchador Que desafortunadamente Ya falleció Se lo obsequié el nombre Nunca fui desenmascarado Como Zeus Yo luchando En el estado De Tamaulipas En Tampico Sufrí Una lesión muy grave En la lucha libre Estuve Imposibilitado de luchar Estuve enyesado Por el espacio De ocho meses Y recibí un gran apoyo De mis compañeros Principalmente De De mil máscaras Quien mostró Su solidaridad A pesar de De haber tenido Esas grandes rivalidades Mostró su gran solidaridad Me apoyó económicamente Se efectuaron Funciones a beneficio Mil máscaras Se prestó Pues le agradezco mucho A lo mismo que al señor Canek Le agradezco por este medio Un gran luchador Profesional En todos sus aspectos No tengo palabras Para expresar El envejecimiento Desde por vida Canek Te lo agradezco mucho Nunca lo voy a olvidar Me llama la atención El nombre del Cid Porque bueno Yo me llamo Rodrigo Siempre de niño Mucha gente de tu época Me decía Ah Rodrigo Díaz de Vivar El Cid Creo que fue un personaje Muy importante Claro Si bastante Importante ¿Por qué decidiste Llamarte el Cid En vez de como todos El espectro El huracán Bueno me inspiré Por el personaje Que representa Un hombre valiente Porque así lo definen A don Rodrigo Díaz de Vivar Que ganó batallas Incluso muerto Quien haya leído su historia Yo si lo que noté De los carteles Que trajiste Porque trajo una selección De carteles Así es Supulenta Te daban el protagonismo O sea Tenías las letras grandes En el 90% De tus carteles Si así es Tuve la aceptación De promotores Que vieron en mi A un luchador Aguerrido A un luchador Que mostraba Todo Todo lo que había adquirido De conocimientos Y pues siempre me favorecieron Con luchas Con lo mejor De la baraja luchística Como es el señor Canegu El santo Logro derrotarlos Alguien que tú digas Wow Para mí Esa fue De mis mejores luchas Pero personal Derrotar a Canegu En un mano a mano Caramba Me inspiré totalmente Me preparé como nunca Porque me iba a enfrentar A un coloso De colosos Entrené Pero fuertemente Y le di una Una gran lucha Y le gané En un mano a mano Al señor Canegu Hemos tenido la suerte De tenerlo aquí En ese mismo señor Me encanta Estoy súper hypeado Con tantas anécdotas Con tanta historia Y lo que no puedo creer Que hayas traído Son este par de trofeos Estas máscaras Me estabas contando Que son tapas Que tú quitaste Así es Son trofeos De la lucha libre Pues importantísimos Para cualquier luchador Yo en total Quité siete máscaras Al destino negro Le quité a Mr. Randall Le quité a Al ángel de la muerte Esta máscara De Mr. Randall Con su cartel Este encuentro Fue en 1976 Así es Y dice aquí Fabuloso cartel La lucha súper estrella A dos caídas de tres Sin límite de tiempo Estupendo choque Mano a mano Máscara contra máscara Sin empate Sin indulto Mr. Randall Salvaje enmascarado Contra el Sid Sensacional tapado Dice Nota El luchador derrotado Se quitará la máscara Y revelará su nombre ¡Wow! ¿Recuerdas con qué llave Lo sometiste? ¿Cómo fue? Fue con un tope Hacia afuera del ring Un tope suicida Y ahí ya no puedo subir Después de a los 20 segundos Ya no puedo subir Y ya que estamos hablando De estas reliquias Que trajiste Háblame Sobre el encuentro Y cómo fue Que le quitaste la máscara Al ángel de la muerte Era un grun rudo Un rudísimo En toda la extensión De la palabra Y pues yo también Conocía de De la rudeza No fue nada nuevo Para mí Nos desvenzamos Tan fuerte Que pues sangré Le gané Con una tapatía Lucha libre Nueva arena Afición Pachuca Hidalgo Jueves 1 de mayo De 1975 Máscara contra máscara Ángel de la muerte El enmascarado Del misterio Contra el Sid Fabuloso Enmascarado Dante ¿Qué sentiste Cuando luchaste Por primera vez Contra el santo? Fue una cosa Que yo no lo podía creer Que uno de mis grandes ídolos De aquellas luchas Que yo veía todavía Por televisión Pues fuera yo Algún día Enfrentarme con él No lo pensé No lo creía Pero yo dije Bueno Yo soy luchador Me dije para mis adentros Y yo tengo que mostrar Ante él Porque estaba decidido A llegar A ser una gran figura Dentro de este deporte ¿Qué medalla no? Ha de ser como un logro Desbloqueado en la vida Ver a alguien Que te impulsó A ser luchador Y que te toque Estar con él Y ahí viene lo bueno Porque sé que Lo enfrentaste como Zeus Cuando era rudo Y cuando como el Cid Trataste de ser Un rato técnico Te tocó como pareja Pues tuve la oportunidad De luchar con él La dado de él Tuve bastantes luchadas Había alcanzado Un gran lugar Dentro del deporte Al haber tenido Esa oportunidad de luchar Porque no No hubo muchos luchadores Que lucharan a su lado Los promotores Se fijaban Quién podía estar con él Oye Ya que estamos En este terreno Del santo Me estabas contando Porque luego Lo mejor se empieza a dar Cuando apagan la cámara Como que empiezan a soltar Esas anécdotas únicas Cuando te dio Un aventón a tu casa Pero primero fue Un ala de él Que él no se quitaba La máscara Y tú tampoco Fuimos a una función Que se dio en la plaza De todos los de San Luis Potosí Ahí perdimos esa lucha Él no estuvo de acuerdo Me dijo ¿Qué pasó en los vestidores? Bueno Me disculpé con él Le dije que la siguiente lucha Iba a estar mejor En su carro En su carro Llegamos a Aguascalientes Que era la segunda lucha Que íbamos a tener Ese mismo día Y se dio esta anécdota Luchamos y ganamos Nos tocó contra Rebelde Rojo Como contrario Y Canet Cuando él Finalizó la lucha Pues Me vio y me dijo ¿Con quién vienes muchacho? Y le dije Solo señor ¿Vas para la Ciudad de México? Así es ¿Puedo irme con ustedes? Sí, sí Bueno Pues llegamos a su carro Tenía su carro Con su chofer Y su representante El señor Carlos Suárez Él subió Con una toalla Y su máscara Siempre guardó Sintonía Celosamente Un luchador Que nunca Nunca Jamás Quería que nadie lo viera ¿Verdad? Dices que se bañaba Con ellos Se bañaba De la lucha En una regadera Sí, sí En una regadera Y su máscara Nunca se la quitaba Estuviera con quien Drag estuviera Él guardaba Celosamente Su incógnita Ese día Salimos a su carro Se puso su ropa deportiva Sus pan Su chamarra Yo igual también Nos fuimos en la parte Atrás de su carro Y profesor ¿Qué le pareció la lucha? Estuvo mejor Muchacho Me dijo Y yo Lo quería conocer La verdad Yo quería conocerlo Como todos Dije Bueno pues A lo mejor se va a dar De que yo lo conozca ¿No? Pero no El señor No Ni ante mí se la quitaba Dije Pues tampoco me la quitó yo Pues el señor Él también Quería llegar A las alturas Muy grandes Como profesional Y el señor No se la quitaba Pasado cierto tiempo Se quita la toalla Y se la diga Hice lo mismo yo Y cuando ya me veía Bueno ¿Qué pasará? Después de otro 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 lapso De tiempo Este se quita La máscara Y yo también Me la quité Le dije Mucho gusto Profesor Movió la cabeza Como diciendo Bueno pues ¿Qué pasa? ¿Por qué esta acción? Le dije Somos amigos para siempre Compañeros y amigos Para siempre Esa es una anécdota Muy grande Que guardo Para siempre De hecho hay un reportaje Aquí Porque la gente cree Que en el único lugar Donde el santo Se destapó un poco La cara Fue en el de 24 horas De Sabudovsky Pero antes Creo que tuvo un problema Con una revista ¿No? Sí Con su editor El señor José G. Cruz José G. Cruz Era el que le hacía el cómic También hacía revistas O sea Alguien muy muy fuerte En el medio Sí Y lo desenmascaró Efectivamente Y aquí traes De hecho ese reportaje El santo Sin máscaras Su vida privada Así era Justo cuando lo conociste Tú Así estaba Así estaba Y entonces Imagínense Qué canallada Que lo haya destapado Sin ni siquiera Haber sido en la lucha Por un problema Que tuvieron Y quien compró La revista En esa época Se enteró Gracias a Dios No había redes sociales En ese momento Porque todo el mundo Se hubiera enterado Entonces Quiero o no Quedó como un reportaje Tal vez como Incógnita Quién sabe si es cierto Quién sabe si no El hecho de tenerte aquí El hecho de estar con alguien Que Me cuenta su historia Desde niño Que fue buleado A llegar a estar en carteles De lucha libre A este nivel Pues es un elogio Para mí es más que una tarea Es una misión De esta arqueología moderna Que yo le llamo Que quede esto plasmado Para todos los fanáticos Ya sea de la lucha libre O gente que Atesore esto Que es muy mexicano La lucha libre Es algo celosa Pues quién figura Figuró Mil máscaras Blue Demon El Santo Pero hay miles Y miles De luchadores De época Que también llegaron A estar en ese momento De cúspide Que están en el anonimato Y sacar la licencia En esa época Era más que un logro Bastante Las pruebas No eran nada Tranquilas Ni nada fáciles Había que tener Conocimientos De lucha Intercolegial De lucha olímpica De lucha libre O la mente Ante grandes sinodales Que eran luchadores Que eran verdaderamente Considerados Como unas grandes Personalidades Dentro del deporte Y que sabían Y decían Darles su veredicto Dentro de un Dentro de un examen Que se hacía exhaustivo ¿No te acuerdas Algunos de tus sinodales? ¿Quién te tocó? Sí, como no El señor Chico Casasola Que fue uno de los grandes De aquellos años Wow Estuvo también Ray Mendoza Ray Mendoza Para el sinodal Como sinodal Sí Pues sabes que es De la gran dinastía ¿No? Padre de los villanos ¿Cómo no? A mí sabes que Admiro mucho de él Que fue el que fundó El fondo de apoyo ¿No? De licenciadores O sea Hace rato nos contaba Que mil máscaras Que Caneg lo apoyaron Sí Pues esto es gracias A la iniciativa De Ray Mendoza Que dijo Vamos a hacer un fondo Ya que si el sindicato No nos ayuda Ya que si la comisión No nos ayuda Sí, sí Como debe Sí Pues lo hacemos Entre nosotros Entonces Donde quiera que esté Ese señorón La verdad Gracias por tanto Que dejó Es necesario recordarlo Porque fue uno De los pilares grandes De la lucha libre Me contaste la anécdota Del solitario El solitario Que murió De una manera Pues Trágica Un pacto casi Que hizo con el ángel blanco Que eran compadres En la vida real En una intervención Quirúrgica Que le hicieron Le iban a operar De la rodilla Allí en Guadalajara Le iban a inyectar Anestesia local Y él dijo Que mejor Fuera anestesia general Y no la resistió Cuéntamelo Del pacto de muerte Con el ángel Resulta que antes De la intervención Que le iban a hacer En Guadalajara Su compadre El ángel blanco Estaba por ahí Y le dijo Oye compadre Tengo temor ¿De qué compadre? Le dijo el ángel blanco ¿Por qué tienes temor? Si es una cosa simple Te vas a reponer Yo es lo que siento Que no voy a reponer Tan fácil esta lesión Pero hubo un momento En que él Se sintió No sé Que pensó En ese momento Le dijo Oye compadre Pero si me llegara a morir Le dijo el solitario ¿Puedo? Vengo por ti compadre Le dijo el ángel blanco No Bueno Entonces Resulta de que Se dio este caso Que iban Un par de luchadores Doctor Wagner Ángel blanco Kungla negra Mano negra En un carro Que era doctor Wagner Luchan en Monterrey Y de ahí Se tenían que trasladar Para luchar Al otro día En la droga Tamaulipas Iba manejando Ángel blanco Sintió doctor Wagner Su pareja Que iba muy lento Y le dijo Compadre Déjame manejar Si compadre Sirve que descanso Si Entonces el ángel blanco Se fue del lado Del copiloto Y se puso a conducir Doctor Wagner Iban Pues en la carretera Y se les Desprende una Se poncha una llanta Durante el trayecto Y ya no pudo controlar Este doctor Wagner El carro Era un gran marquís Se cuenta Y se fue dando Volteritas Hasta llegar Con un árbol Desafortunadamente Muere en ese accidente Ángel blanco Se cumplió el pacto Que habían tenido Ocho días De diferencia Solamente No Si regresó por él Regresó por él Que terror Se me puso A la piel Porque aparte Van varios Y nada más Fallece él Nada más Él Un pacto Magabro Esta foto Es real ¿Verdad? Si así es Si ahí fue Ese reportaje Que me hicieron Para la revista Lucha Libre El señor Valente Pérez Que pose Que porte Principalmente De la revista Del señor Valente Pérez Lucha Libre Los luchadores Que logramos Un físico Aceptable Que dice Antes Campeones del músculo Ahora ídolos De la lucha libre Wow Aquí estás tú Vean eso Así es Soy yo Aquí está Fishman Al lado que ya Desapareció Desafortunadamente Cuadrado Cuadrado Chicano Power Septiembre Negro Dos caras Mil máscaras Sí, sí Y veo que la corona Cambió ¿No? Esta es como la que traes ahí ¿Y quién te hacía Tus máscaras? El principal Que nos hacía El señor Ranulfo López El modista El modista De la época Sí Con eso subía yo Este Bueno Fue una de las máscaras Que usaba para presentarme ¿De qué época es? 1971 Más o menos 70-71 70-71 Sí, después la mejoré Fue otra Otra corona más grande Como puedes ver En las fotos Está otro estilo Ah, esta es otra Estaba observando tu máscara Porque pues desde que llegaste No dejo de verla Pero estaba viendo Que todo el antifaz Todo es de cuero De época Y los leones Y la corona Los pintaste recientemente Como para Que se vea mejor Sí, efectivamente Sí, sí Los pinté un poco Para tener esta presentación Pero pues son máscaras Con las que luché también Es que pasa mucho Hay luchadores Que pues ahorita No se van a mandar A hacer una máscara Para ir a una entrevista O así Las atesoran Y con la época Las van como remasterizando Tengo varias cosas Capas Botas Pues que tienen hasta 5 o 6 pinturas encima Como para siempre Estar al momento ¿No? Por ejemplo Él nos estaba mostrando aquí Sus mallas Y este equipo es hermoso O sea Los leones La corona de Castilla ¿No? Claro De aquella época Los leones de Castilla De Rodrigo Díaz de Vivar Qué barbaridad Y me imagino Bueno, estos no los pintaste Pero en su época Estaban doraditos Doraditos Sí, claro Reunía físico Reunía personalidad Reunía Que ya había luchado Que me dieran Una mejor oportunidad Mejores carteles Y sí me los dieron Y sí, ¿no? Sí Te lo cumplieron ¡Wow! Otra foto Otra foto Este collage Sabes que inspira Como tanto cariño Como el amor A tu personaje Aquí hice pareja Con el santo En la arena de Veracruz Impresionante El porte Vean la rudeza Es que Qué bárbaro Y qué máscaras Tan increíbles Esta tú ¿Te la diseñaste? Sí, yo Yo diseñé todo Cuando analizo Estas revistas De lucha libre De valente Me fascina ver O sea Esas máscaras Únicas Que ahora en día A coleccionarlas Es como el santo Brial Sí, creo Fue los ángeles California Voy a luchar A la olímpica auditoria Un cine de los ángeles San Bernardino ¿Qué traje de baño Qué onda ahí, eh? Es porque yo dejaba Por momentos Rodrigo dejaba La lucha libre Por un tiempo Y me metí yo Al físico Con su ritmo Que era parte También de mi pasión Me decía Algún promotor Que me conocía Oye, ¿por qué te desapareces? Pues es que no puedo Olvidarme De los concursos físicos Alcancé buenos títulos Alcancé Mister Ciudad de México Mister Ciudad de México Mister Ciudad de México Sí, sí Oye, qué orgullo Híjole, vean nada más Quién está ahí Esta es la lucha Del marquete de la máscara Esta noticia es dura Y nos Bastante Bastante De hacer llegar Al momento Fue el día En que Solar Le arrebata La máscara Al Cid A Dante Que está aquí Con nosotros ¿Nos quieres contar Un poco de eso? Bueno, y luego Nos cuentas A ver esta locura Que está aquí Ahí fue una vez El que quiso pasar conmigo Un luchador Que yo creí vencer También Dije Un gran trofeo Va a adornar En mis vitrinas Pero desafortunadamente Me ganó No pude regresar Después de un tope Para jugar Y ya no regresé Después de los 20 segundos Regresé como a las 25 Y ya lo habían declarado vencedor Y ahí se acabó Mi nombre Bueno Perdí Ante un buen luchador Afortunadamente Esto fue ya A finales de los 70 En 1977 ¿Pero cuántos años Llevabas tú luchando? Pues del 62 Para el 77 Ahí 17 años después Con la aventura Así es Ha de haber sido muy duro Creo yo Después de tantos años Perderle Incógnita ¿Qué pasa con tu carrera Después de que te quitan la máscara? Quiero que la gente Conozca mi identidad Como Dante Aguilar No quisiera recordar Ese domingo Funesto Ese domingo tan negro Tan difícil Ese momento de superar Ya después de esta Pérdida Tan grande para mí Ya que mi familia Sufrió mucho Ya no fue igual Luché con Sin máscara Pero ya Ya no Ya no fue nada igual Ya me Ya no No me sentí Como me sentía Cuando estaba en máscara Cuando tenía mi preciada máscara ¿Luchaste un rato Como Dante Aguilar? Sí Tuve unos encuentros Sin máscara Pero Incluso fui a A Ciudad Juarachihuahua Tijuana Pero Fueron ya solamente Esos encuentros Y Pues ya Ya no volví a A luchar jamás Fue un promotor Que fue el que me dijo Pues no Pues así ya Pues ya no No Ya tu personalidad Ya no la queda Tú Tú te veías muy bien Con máscara Y así ya Pues ya no No te veo como tal Para hacer En la lucha libre Una Para ocupar un lugar Como el que tenías Es que poca gente ¿No? Poca gente Después de haberse quitado A la máscara Le ha pegado hasta más Por ejemplo Conan ¿No? Así es De mi época Conan Sí Varios luchadores Se han Este Como que les ha hasta Favorecido Porque se hicieron ídolos O se hicieron personas Más aceptadas En la máscara Carmelo Reyes ¿No? Por ejemplo Black Shadow Que fue Un fenómeno grande ¿No? Destacaba en cierta forma Como luchador rudo El santo le quita la máscara Se vuelve técnico Y la gente Lo tuvo como un gran ídolo Porque tenía mucho ángel Sin la máscara Allá Ah, sí Sí, su máscara negra Y al quitársela Como que tuvo Un mayor impacto Sobre todo Para las mujeres De que época Se hizo la mayor Entrada Registrada Hasta ese momento En la historia De la lucha libre En México Para ver ese encuentro Tan esperado Por la afición mexicana Santo Contra Black Shadow Máscara contra Máscara Imagínate eso Y tú fuiste en esa época No No, no, no Ni la televisaron Incluso O sea, era un charlago Que no tenía ni para Ni para el camión En ese momento Era yo Pobre, pobre, pobre Pau pérrimo Estuvia en un barrio Muy pobre ¿De dónde eres tú? En el barrio blanco Mis padres lucharon siempre Por darnos mejor Fueron unos padres excelentes Que aunque fueron comerciantes En pequeño Nos dieron la mejor De la mejor Yo les agradezco Donde quiera que estén Porque si no hubiera sido Por ellos Y su motivación A lo que yo hacía No hubiera alcanzado El físico Que alcancé Estaba viendo Ahorita que te quitaste La máscara Es como parte de gala O sea, con zipper Pero también trae agujetero Para presentación Yo la transformé Con cierre Para usarla Para entrar Ok Otras máscaras Que tuve después Pues me las rompían Las vendía Porque al final Le gustó muchísimo A muchos les impactaba La figura Era La consideraban Muy original Me las compraban Me tocaba el vestidor Oye, véndeme tu máscara Por favor En fin Y luchabas No es como le gustan A la banda Sí, después de la lucha Oye, véndeme tu máscara Así Así era El favor que me hacía En ese momento De que les encantaba Les gustaba Les impactaba Mi máscara En realidad Pues yo Como buen aficionado Te voy a decir Véndeme tu máscara No, ya que estamos hablando De todos estos tesoritos La verdad hay uno que No sé si lo estás dejando Hasta el final ¿Qué onda con este cinturón? Este campeonato Verdaderamente Tiene un gran historial De la arena Hollywood De las arenas que desaparecieron Cercanas a la arena México Esto fue Del señor Octavio Gaona Le ganó al vampiro En febrero de 1949 Fue cuando obtuvo este cinturón ¿Y cómo lo obtuviste? Yo pensé que era tuyo Pues me lo obsequió su hijo Teníamos una gran amistad Octavio Gaona hijo Que desafortunadamente Ya pasó a mejor vida Él me lo obsequió Era de su padre Era, fue de su padre Y me dijo que lo conservara Porque llevamos una gran amistad Octavio Gaona Fue el primer campeón mundial De peso medio Este se lo ganó al vampiro En febrero de 1949 ¿Puedo verlo? Es que veo que lees algo aquí atrás Sí, está la inscripción De la fecha en que lo obtuvieron Así eran los cinturones De aquella época Y lo robaron el 49 49, 49, 71 años Para mí No puedo Tienen que haberse utilizado esto No puedo creerlo Y esto sería algo Que podrías vender Pues Es difícil Porque es una cosa De muchísimo valor Dada a su antigüedad Y pues a los principios Del deporte De la lucha libre Aquí en México Silencio Pasó un ángel De esto no existe Pasó el ángel blanco No existe Qué increíble No, pues yo estoy más que feliz Estoy muy, muy contento Llenarme de esto Este es el tipo de pláticas Que de repente Mucha gente Ha podido tener Con luminarias de la lucha libre Pero quedan entre ellos A mí lo que me gusta Es que hayas Tenido la disponibilidad De hacerlo Para todos los Hunters Para la gente Que sigue el canal O quien va a llegar A este canal Con mucho gusto Y que va a quedar aquí Para el real Yo siento que tengo Esa pequeña misión De ya que yo tuve El placer de conocerte Y que me contaras Estas historias Pues ahora dejarlo Para que toda la gente Lo pueda atesorar Y no solo hoy Sino dentro de muchos años Siga esta historia plasmada Y pues eso Seguir recuperando historias Y tesoros De nuestro bello México Pues muchas felicidades Te felicito Por esa Por esa gran Pasión que tienes De Como Hunter De coleccionar Todo este Este historial Porque es Es muy grande ¿Qué ha sido lo mejor Que te ha dado La lucha libre? Bueno Me dio Antes que nada Me dio la oportunidad De superarme Para mi Para mi el deporte Es un medio De superación personal Soy promotor De la salud ¿Y hoy en día Que haces Aprovechando ya Que estamos hablando Bueno pues Actualmente Estoy dando clases De condicionamiento físico Esos son mis modos vivendi En la actualidad Dante Creo que lo más difícil Es este momento Para mi Porque al ver tus carteles Al ver tu equipo La máscara Me vuelve loco Si me gustaría Ver la forma De hacerme de esto Para mi colección No sé si Pues estés dispuesto A venderlo Ay caray Pues este Me haces una pregunta Muy difícil Pero quizá fuera de cámara Podamos tener un arreglo ¿Qué te parece? Venga Quiero hacerte un obsequio De una de las máscaras Que me costaba mucho trabajo Ganar en líderes De máscara contra máscara Acéptala ya que Me agrada A este Tu canal que tienes De Hunters Una de las luchas Muy difíciles O sea Esta la quitaste Me quité Una lucha También muy difícil ¿Cómo se llama? Dices Bad Cat Bad Cat Como gato malo Gato malo Fuí también Efectivamente en Veracruz Que va Rabarón Te agradezco muchísimo Dicen que a veces También tan de mala educación No recibir los obsequios Bueno La que dio precisamente Fue mi esposa Ella me dijo Oye mira este canal Mira están Tus grandes rivales Está Mil Máscaras Está Canek A ver Vamos a ver Pero luego acabó Viendo las recetas ¿No? Sí Acaba viendo Le encanta La cocina Es una fanática Le mando un abrazo Gigante Gracias por haber Encontrado el canal Y por Haber ahora sí Que traído Este gran descubrimiento Para mí Porque hay que ser sinceros ¿No? Antes de que me hablaras Pues Para mí el Sid No lo conocía Pero así es como Me gustaría ir De repente Develando Luchador por luchador Únicamente De los ochentas Para atrás Bueno mis Hunters Este video Ha llegado a su fin Ayúdenme a compartirlo Creo que este es un material Que todo el mundo Debe de encontrar Y conocer La verdad Les agradezco mucho Habernos acompañado A través de esta entrevista Se vinieron Muchos sentimientos Emociones Polémicas De todo un poco Y la verdad No hubiera sido esto posible Sin tu presencia Dante Mil mil gracias Hombre fue un placer Y recuerden Todos somos Hunters Este arroz ya se coció Y les tengo buenas noticias De los carteles Que logramos negociar aquí Que van a ser parte De la colección Yo quiero Que el señor Dante Aguilar El Sid Lo firme Para que alguno De ustedes Se lo gane Apóyennos Compartiendo este video Dejando un bonito Comentario para él Y va a ser un sorteo Por medio de los comentarios De este video Así que Pónganse al tirante Y pues si nos hace favor De echarle la poderosa Hay mucho gusto Y ha llegado el momento preciso Vamos a ponerle aquí adentro La poderosa Venga Eso Bonita De echarle la poderosa Y va a ser un sorteo